Música Mamá, esto es para ti Fue la primera voz que susurró mi nombre Fue la primera mano que ruso mi... Hola queridas mamás del Colegio Campesio de Padre Arturo Por medio de este video queremos felicitarlas Desearles lo mejor Que puedan estar en compañía de sus hijos, de su familia Y que así como este bebé que tenemos en esta imagen En este cuadro tan hermoso que me acompaña Así también sientan la ternura y el apoyo de la compañía de su familia El Señor les bendiga hoy y siempre Feliz Día de la Madre Y esperamos vernos pronto En la reunión que tendremos esta semana A partir del 12 La reunión con los padres de familia Luego de la entrega de los boletines Mil bendiciones y un feliz día Las madres son el ejemplo de entrega y perseverancia En sus hijos se logra ver el orgullo La dedicación y el esfuerzo Y sobre todo el más puro y sincero amor Las madres cumplen con un rol muy importante en la sociedad Y no solo en eso sino también en nuestros corazones El origen más remoto inicia con Rhea Madre de Neptuno, Júpiter y Plutón Alredores del siglo XVII en Inglaterra Londres A los que trabajaban para gente rica y de la nobleza Se les daba la oportunidad de ir nuevamente a sus lugares lejanos con sus familias Para celebrar el Mothering Day Junto con un pastel delicioso llamado Mothering Cake Cambiando de continente Alrededor de los años 1872 En Estados Unidos, Norteamérica Se celebraba el Día de la Madre Julia Warhol decidió celebrar el Día de la Madre Como símbolo de paz Una precelebración que se celebraba con algunas madres norteamericanas Especialmente las de Bosco Ana Hargis, residenta de Filadelfia Decidió contactar a gente del gobierno y leyes Para aplicar esto en todo el continente norteamericano Para que así fuese una fecha realmente importante Todo esto ocurrió en el 1905 Esto quedó claro que se iba a celebrar cada segundo domingo del mes de mayo En honor al aniversario de la muerte de su madre Más tarde, alrededor del año 1914 El presidente Wilson decidió tomarlo como una ley Y así mismo celebrarlo cada segundo domingo del mes de mayo Y así que todos se adaptaran a esta increíble fecha Para celebrarlos juntos en familia Luego fueron mientras Bélgica, Turquía, Brasil y demás países Desde lo más profundo de mi corazón Le deseo toda la felicidad y el amor más sincero a cada una de las madres Y agradecerles por su gran paciencia, dedicación, orgullo y más sincero amor Y sobre todo la paciencia que nos suprimina Feliz día de las madres y que tengan un excelente día Y no solo hoy, sino todo el año hasta el día de su muerte O incluso después de eso Gracias Mi nombre es María Mercedes Calderón Cruz De grado séptimo A Bruja de Caluna Linda Poesía a todas las madres Que en este día tan especial les quiero dedicar Llama a Madre del Alma Madre del Alma Madre querida Por son tus natales Quiero cantar Porque mi alma de amor henchida Aunque muy joven nunca subida De la que vida me hubo de dar Pasan los años Vuelan las horas Que yo a tu lado no siento ir Por tus carencias arrobadoras Y las miradas tan sensoras Que hacen mi pecho fuerte latir A Dios yo pido constantemente Para mis padres vida inmortal Porque es muy grato Sentir sobre la frente El roce de un beso ardiente Que de otra boca Nunca es igual Feliz día de las madres Gracias mamá Por haberte jugado la vida Aposando al amor Gracias mamá Me viste nacer y crecer Vigilaste mis pasos Gracias a ti Hoy navego sin velas ni remos Mis canciones de pura Bueno siempre tus rezos Gracias mamá Por el nido de infancia que fue Y no hay más o de paz Gracias mamá Porque tú me enseñaste muy bien La lección escolar Para hacer citaciones La tarea de la vida Y llenaste mi alma De calor y de duda No sé cómo es todo Es para saber Que yo quería Que tú fueras Mi mamá Gracias Señor Por estar a mi lado Y ayudar a entender Que eres tú la verdad Y ayudar a aprender Y ayudar a entender Y ayudar a entender Que eres tú la verdad Y ayudar a entender Gracias mamá, porque has sido tu ejemplo sincero, de nobleza y de humildad. Gracias mamá, porque tú me invitas la que es, en la felicidad. Con tu afrase y tu afrigo, siempre he sido tu digno, y nunca me ha faltado. Recetas de cariño, gracias mamá, por tu forma de ser y sentir, por tu eterna sonrisa. Gracias mamá, porque tú anticipaste mi cielo, tus tiernas caricias, y en tu hombro lloré, mis primeros fracasos, que ayudaste a volar, para empezarte de nuevo. No sé cómo hizo Dios para saber, que yo quería, que tú fueras mi mamá. Gracias Señor, por estar a mi lado, que ayúdame a entender, que eres tú la verdad. Hoy vienes a cantarte, muchas gracias mamá. Queremos en este día tan especial, enviarles un saludo muy grande, felicitarlas por ese don tan lindo de ser mamás, por formar parte de nuestra familia arturiana. De manera especial queremos darle gracias a Dios por su vida, por sus hijos, por ser lo que son. Y le pedimos al Altísimo que la siga iluminando, que le siga dando fuerza, para seguir cumpliendo hasta el último segundo de sus vidas, esa misión tan linda que el Señor les ha encomendado, de ser mamá. Quiero darle mi bendición especial para que durante este día se lo pase muy bien, no obstante la dificultad por la que pasa el mundo, pero que de todas maneras sea un momento para darle gracias a Dios por el don de ser mamá. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Que tengan un feliz día de la madre. Ellas son los ángeles del cielo, cuidarán nuestra vida.